Mmm, no hay reglas para amar, no hay forma de acertar, solo pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón, si te vas a quedar. No entenderé otro adiós que el hambre que tienes, se olvida de las mordidas que ya le di a mi vida. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder, no vaya a ser que me caiga otra vez.